Quiero darle la bienvenida a Gabriela Delgado, ella es de HB Coturi, vamos a hablar justamente sobre los vestidos que están de moda para matrimonio civil, así que mi querida, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, sí, ahorita nosotros tenemos algunas opciones que hemos traído, opciones para matrimonio civil. Claro, para más o menos saber qué se pone, qué se está utilizando en este modo. Claro, nosotros en la tienda nosotros alquilamos los vestidos, también los vendemos, tenemos algunas opciones, o sea, no solamente los alquilamos, también los vendemos y también los confeccionamos, de acuerdo al gusto del cliente. Claro, el gusto y el bolsillo, bueno, ahorita estamos viendo es precioso, ese puede ser para una hora. Sí, es lindo, sí, exacto, perdón, no dirías en civil. Algo más sencillo. Claro, con el escote que es así como tipo corazón. Ese corte nunca va a pasar de moda, ¿verdad? No, 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 jamás. O sea, es un corte muy clásico y sí lo hace ver también un poco elegante por la piedrería que tiene la parte de la copa, ¿verdad? Claro, sí, y aparte que ahora como se está usando mucho lo que es... Off shoulder. Claro, off shoulder, entonces como que... ¿Sabes lo que me gusta en lo particular de ese vestido? Si la modelo se da la vuelta, la parte de atrás, el tipo corset, porque eso como que te ayuda un poco a jugar con que si, bueno, tienes un poquito más de chichi, lo puedes aflojar un poquito y si no, pues te lo apretas un poco más y haces cintura. Claro. Yo creo que estoy cuadrada, eso ahí a mí me hace cintura y me hace así la forma de la botella, como te dije. No, sí, por supuesto, justamente ahora también se está usando, hasta con las blusas, se está usando bastante lo que es tipo corset, entonces... Claro. Bueno, ahora tenemos otra opción también para novia, perfecto, precioso. A mí me gustan mucho esos vestidos así porque son, digamos, elegantes pero a la vez sencillos, me explico. Sí, sí, se ve... Cuéntanos ese vestido. Es súper tierno también, ¿no? Es como para, obviamente, para una novia o también puede ser para, bueno, aunque no es el... Es que, ¿sabes que una invitada que vaya a un matrimonio de blanco? No, 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 imposible. Yo la ahorco. Imposible. Claro, claro. Pero sí. Es elegante por el tipo de la tela, el corte, es bonito atrás, transparente. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, eso básicamente es para una novia... Depende de la hora, ¿no? En el civil también, ¿no? Sí. Para el matrimonio civil, perfecto. Que me contabas, en tu tienda entonces tenemos todo este tipo de vestidos y aparte en confecciones, los alquilan. Claro, depende del bolsillo del cliente porque ahora tú sabes que igual no estamos en una situación en la que alguien puede gastarse 500, 600, 700 dólares en un vestido, pero tenemos la opción que nosotros los podemos confeccionar al gusto que quieren y depende también del precio. Claro, me decía. Lo pueden hacer de un precio económico como también... Claro, bueno, este vestido que vamos a ver a continuación es para una invitada, guapísima, igual. Sí, sí, y es igual. Es igual, tipo corazón en la parte de estraples y con brillitos, todo, lentejuelas. Ya, eso está bien, pero un matrimonio civil, igual aunque tenga brillos por el corte, porque igual se lo ve sencillo, aunque es lleno de brillos, ¿verdad? Claro, se lo ve elegante. Oye, el negro nunca va a pasar de moda, te lo juro. No, jamás. Y no sé si es cuestión mía, pero siempre que voy a un evento, a un matrimonio, la mayoría está con el vestido negro, muy pocas zonas que se arriesgan a usar colores fuertes. Claro, y aparte también te disimula cualquier cosa, ¿no? Claro, y la lentejuela sigue de moda también. O sea, hay ciertas cosas que yo creo que no pasan de moda. No, 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 la lentejuela es a mejor. O sea, la lentejuela siempre está el brillo. O sea, que nada de la noche va y viene. Igual tú sabes que la moda va y viene siempre. Claro, cuéntame un poco también de la hora. A veces yo he visto ahora en los matrimonios civiles que la gente va vestido largo o vestido corto. O sea, es como quieran, justamente como el caso que vamos a ver a continuación. O sea, es un vestido totalmente largo y no importa que sea un matrimonio civil, porque depende la hora, depende el evento. Claro, depende. O sea, más que nada, ¿por qué? Porque hay matrimonios que son civil, pero ya no se casan el eclesiástico. Claro, pero entonces le da un poco más elegante. Claro, exacto. Y hacen esto ya el civil más tarde y ya lo hacen como que ya para una fiesta grande. Claro, perfecto. Vamos a ver el modelo precioso. Me encanta ese vestido. Me encanta la parte de atrás. Es súper lindo, la verdad. Casi que toda la espalda descubierta. No, pero eso tiene que ser para alguien así como la modelo, plaquita. Y plaquita. Y es corto, si tú lo ves, la tela es corta y va en la parte de abajo como que media transparentona. Claro, o sea, está el vestido corto en la parte de abajo, pero igual tienes esta, ¿sería una randa o un curvo? Es una randa. Esta randa que te le da hasta abajo y lo hace elegante. Sí, exacto. Es súper lindo y le forma mucho la silueta de ella, no el cuerpo. Claro, por eso te digo que tiene que ser alguien con esas medidas y esas curvas, porque si no, o sea, como que todo... No, me parece que es precioso el escote atrás divino y bueno, como decíamos, también es para un matrimonio civil. Obviamente depende de la hora y como tú decías, Gaby, hay muchas personas que ya en este momento no se casan en el eclesiástico y se casan solo civil y lo hacen un poco más elegante. Y lo hacen ya algo más elegante, algo más grande. Me encanta. Y ese tono, me decías hace un rato que el tono rosa está muy de moda. Sí, el tono nude y la verdad es que queda súper bien. En los matrimonios se ve divino, a mí me encanta el color nude. Uy, ese también me gusta. ¿Pero este qué lo harías? ¿Para una novia o para una invitada? El que vamos a ver a continuación. ¿Este cómo lo ves? No, este yo lo haría más para una novia. Para una novia. No, porque igual tiene blanco, entonces es para lo que tal. Pero ¿sabes qué? Pero es como que tiene igual abajo algo beige y lo hace ver como más nude. Pero dime una cosa, ¿entonces los invitados no deberían, es una falta de respeto a la novia que te vistas de blanco? Por supuesto, no podrían ir de blanco, jamás. Claro, porque es como que opacas, ¿verdad? Es un color significativo y solo para la novia. O sea, no te pongas un blanco. No, claro. Perfecto, entonces definitivamente ese también tendría que ser para la novia el que estamos viendo. Y has traído varios diseños maravillosos como para que la novia más o menos se ponga en onda a ver cuál es el estilo que quiere. Perfecto, Gaby. Me contabas hace un momento también que se cambiaron de local, un local más bonito, más grande. Cuéntanos, ¿no? Sí, ahora estamos en la torre. Perfecto. Estamos en la torre, es un local divino y ahí tenemos todo tipo de vestidos. O sea, ahorita trajimos como que un poco vestido. Los de novias, claro. Pero tenemos para todo tipo de eventos, no solamente para la novia, sino también para las personas que van al matrimonio. Ok, ¿y tus redes sociales? En Instagram. HB Couture. Sí. Perfecto, y ahí igual está apareciendo tu nombre en pantalla, Gabriela Delgado HB Couture, así que ya lo sabe. Ese vestido también es precioso, el que estamos viendo de flores también se está usando muchísimo, pero para invitada. Es así para invitada, no para la novia. Claro, claro, no, 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 yo para invitada. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias por tu visita y por las guapísimas modelos que nos has traído. Seguimos contigo, nenita.